Era un campo de fútbol antiguo y estaba con la casa de los vestuarios y comimos ahí Es increíble Es increíble Que es el camino Es increíble 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 No te lo agarramos No te lo agarrabas Mira qué bonito tapadito No hay bomba de humo. Es el humo que le echa al coche. Ahí va el octopio. Muy bien. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo está el sitio? ¡Vale! Aquí ya estuvimos. Cambiamos. Vamos. Ahora subes. Siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se lo dije, pero... ¡Sigue! 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 ¡No! hay que dejar de posar, hay que dejar de posar hay que dejar de posar, hay que dejar de posar todo lo que se ha salido para, Lolo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.